Música Me voy a sacar la gorra para escuchar el himno y desde ya les digo es impresionante el ambiente en el estadio no parece un partido amistoso realmente parece una final increíble ahora me voy a quedar en silencio para escuchar el himno Música Impresionante, impresionante, en un partido amistoso, están locos, están locos, son increíbles, los mejores. Los mejores.